Hemos hecho la cata ciegas y os recuerdo que yo no tengo un laboratorio de análisis sensorial, sino que utilizo mis sentidos para poder haceros la cata. Y que sobre todo tenéis que tener en cuenta que este es mi gusto particular, mi gusto como profesional, pero no tiene por qué ser el vuestro. O sea, vosotros catáis las leches y seguramente habrá alguna que os gusten más que las que me gustan a mí. Entonces la primera que me ha gustado ha sido acentado. ¿Y qué es lo que más me ha gustado? Pues me ha gustado mucho a nariz porque me recuerda mucho a la leche que catábamos en el pueblo. Yo soy un pueblo de Burgos y me ha recordado mucho a esa leche que venía en bolsas, que había que cocer. Y entonces cuando cocía, pues esa lactosa, esos azúcares que tiene, se vuelven caramelizados y dan esas notas bizcochadas. Esta es una leche que cualquier niño se puede tomar tal cual, es una leche muy dulce. Y que está bastante sabrosa en boca y realmente tiene esas notas lácteas, esas notas de leche. Si nos vamos a la segunda leche, que es de día, me ha gustado mucho también porque tiene esas notas de mantequilla, está soliendo a lácteos realmente y, bueno, realmente es lo que tiene. Mucha, 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 mucha mantequilla. Es una leche entera, por lo cual está muy bien que huele a mantequilla. De hecho, he comentado que si tuviese un antifaz y estuviese sin saber lo que estaba oliendo, si es sólido o líquido, podría confundirlo perfectamente con un queso de tetilla. Y la tercera leche, pues que me ha gustado mucho, es la leche de Alcampo. Es mucho más ligera, no olía a mantequilla también, pero de otra manera. La mantequilla mucho más ligera en sí, era una leche más ligera. También dulzona, pero claro, parece que tiene menos caramelizados esos azúcares naturales de la leche. Y luego ya por último, la que menos me ha gustado es la leche de Lidl. Eso no quiere decir que sea una mala leche, cuidado. Y me ha gustado menos porque quizás sea la más agbosa, la más ligera, la que menos notas lácteas tiene. Y tiene un punto de heno de lo que comen las vacas. Realmente estoy valiendo el posible alimento que hayan tenido estas vacas. Pero no sé, no me ha satisfecho, ni en boca ni en nariz, es la que menos alegría me ha dado.